Un festival de cultura y tradiciones es el que se vivirá en el tercer festival de tequila, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en colaboración con el Centro Cultural Universitario, bajo el lema Regalo de México para el Mundo. Este festival convoca a 200 etiquetas de tequila que serán presentadas por los tequileros que las desarrollaron, además de actividades de entretenimiento para toda la familia, que detalla el presidente de la Cámara, Luis Velasco. En los espectáculos contaremos con música en vivo del Grupo Viva México, el Borlote, The Concept, Mariachi, la presentación del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, y se llevará también a cabo el séptimo certamen Señorita Tequila Internacional. Tendremos una exhibición de más de 500 botellas de tequila, exposición de artesanías relacionadas con el tequila, exposición de la obra de Aram Cortés, Pinte en la Penca, exhibición de la colección Agave Plata de Gabriela Sánchez, y la presentación de la botella más cara del mundo. El Festival del Tequila se realizará los días 12 y 13 de marzo en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, un lugar comprometido con la difusión de actividades culturales, según detalla la directora de Relaciones Públicas del CCU, Ana Mendoza. La Universidad de Guadalajara tiene tres responsabilidades sumamente importantes, que es la educación, la investigación y la difusión cultural. El Centro Cultural Universitario tiene esta misión, y con muchísimo gusto alberga este festival que es absolutamente cultural, nos da muchísimo gusto tener un festival tan fino, tan cuidado, tan bien realizado, que este año crece mucho en su contenido, y es por eso que nos da muchísimo gusto albergar este esfuerzo cultural que hace la Cámara Tequilera. Además, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, se llevarán a cabo actividades lúdicas para los más pequeños. Además, se proyectarán durante ambos días películas de la selección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y el Auditorio Telmex chifará entradas para su concierto del fin de semana. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.